Música emotiva número 18, nombre de la música, recuerdos, autor, zafeiros, se recomienda utilizar esta música para dar un efecto emocional positivo a tus proyectos. Música emotiva número 18, nombre de la música, recuerdos, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroglick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música emotiva número 18, nombre de la música. Música emotiva número 18, nombre de la música, recuerdos, Música emotiva número 18, nombre de la música, recuerdos, Música emotiva número 18, nombre de la música, recuerdos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.